Buenos días. Iniciamos la rueda de prensa. 16 de febrero del año 2021, 114 días desde que se declara el nuevo estado de alarma y casi 11 meses desde que la Organización Mundial de la Salud declara el estado mundial de pandemia. Hoy quiero hacer un agradecimiento especial a todos los profesionales sanitarios, pero especialmente hoy a los especialistas en medicina intensiva, a los especialistas en reanimación y anestesia y a todos los especialistas que están tratando a nuestros pacientes críticos en nuestros hospitales, así como a todas las enfermeras, a los técnicos de cuidados, al resto de personal sanitario, no sanitario, celadores, personal de limpieza, que llevan meses cuidando y atendiendo a los pacientes más graves, aquellos pacientes que están en una situación crítica en nuestro sistema sanitario. También quiero agradecer a todos esos profesionales que habitualmente no trabajan en estas unidades de críticos, que se han desplazado desde otros servicios y que incluso se han ido al edificio Rondilla para intentar reforzar estas unidades que están siendo especialmente golpeadas por el coronavirus. Todo ese trabajo quiero reconocerlo hoy porque están haciendo un gran trabajo, no han tenido casi tiempo de recuperación, han ido enlazando una ola con otra ola con otra ola, haciendo evidente que la pandemia sigue estando presente entre todos nosotros. La segunda ola que tuvimos en noviembre no habíamos terminado de dar las saltas en las unidades de críticos a los niveles previos del mes de septiembre. Teníamos a 140 personas en la comunidad autónoma que estaban todavía en nuestras unidades de críticos cuando apareció la tercera ola golpeándonos duramente. Por lo tanto, sé que están cansados, sé que todos los días es un reto para ellos y desde luego para todos los profesionales que están ahora mismo luchando por la pandemia, desde luego muchas gracias. Y hoy especialmente a las unidades de críticos donde nos está costando mucho el normalizar la situación. En estos momentos, como decía antes, nuestra situación en las unidades de críticos es muy, muy compleja. Similar a la que teníamos a mitad del pasado mes de abril, estamos ahora mismo con una ocupación del 51%. En los criterios en los que se establecen para valorar cualquier tipo de desescalada se considera el 25% como el punto en el que se puede iniciar de manera prudente esa desescalada. En estos momentos es evidente que no se puede hacer ninguna relajación de medidas de prevención y protección ante el COVID. Y desde luego tenemos que esperar para tener garantías de salud, de vida y de sostenibilidad en nuestro sistema sanitario a conseguir estas cifras. En estos momentos vivimos una pandemia diferente, una pandemia en la que, como novedad con respecto a las anteriores, existen numerosas cepas que son mucho más contagiosas. Y esto puede suponer el desbordamiento de los recursos sanitarios que ya están muy sobrecargados y cualquier paso en falso puede ponernos en una situación muy, muy complicada. Por nuestros profesionales, pero sobre todo por la salud y por la vida de los ciudadanos tenemos que ser precavidos. Debemos recordar que el número de personas infectadas va a estar directamente vinculada a nuestro número de fallecidos. Sabemos que la tasa de letalidad se sitúa entre un 1 o un 2%. Si tenemos 100 personas habrá uno o dos muertos dentro de 14 días, pero si tenemos 1.000 vamos multiplicando. Y si tenemos 3.000 vamos multiplicando. Es decir, que esta es una enfermedad muy grave, que genera mortalidad, que genera letalidad y que sigue estando todavía muy presente entre nosotros. En la primera diapositiva, son los últimos datos publicados ayer por el Ministerio de Sanidad, ayer por la tarde, nos indican que siguen en una situación muy grave, las tasas siguen siendo altísimas, pero afortunadamente están presentando una tendencia al descenso. En España se situaba en 416,9 casos por 100.000 habitantes. La incidencia semanal en nuestra comunidad continúa bajando. El descenso, afortunadamente, está siendo simétrico a la subida. Fue una subida muy vertiginosa, muy rápida, casi escandalosa, podríamos decir, pero también, afortunadamente, el descenso está llevando el mismo ritmo. Es evidente que las medidas implementadas sanitarias y no sanitarias y, sobre todo, la colaboración de toda la ciudadanía están permitiendo que este descenso sea muy ágil. Pero seguimos hablando de datos muy preocupantes. La incidencia semanal de la semana epidemiológica que finalizó ayer está situada en 172,4 por 100.000 habitantes y, a finales de enero, les recuerdo que estábamos en 746 por 100.000 habitantes, esta incidencia a siete días. Es decir, afortunadamente, vamos bajando muy rápidamente. Ha habido muchas variables que están, de alguna manera, trabajando para que esto sea así, pero todavía nos queda mucho. Las tasas de incidencia y contagio en nuestra comunidad descienden, Pero si nos fijamos en la incidencia acumulada, consolidada por provincias, digo, perdón, globalmente en Castilla y León, estamos en 802,16 por 100.000 habitantes, una tasa que sigue siendo altísima. Por provincias, encontramos incidencias a 14 días consolidadas todavía muy elevadas. Valencia, 1.639, Soria, 1.055, Segovia, 952, León, 924, Salamanca, 902, Valladolid, 684, Zamora, 585, Ávila, 552 y Burgos, 435. Hoy declaramos 484 casos en las últimas 24 horas. Los niveles de contagio siguen siendo todavía muy elevados en el conjunto de la comunidad. Tenemos que recordar que tanto el FDC como la Organización Mundial de la Salud establecen límites de cierto nivel de seguridad de 25, 25 por 100.000 habitantes. Por lo tanto, no debemos de acostumbrarnos a estas tasas superiores, aunque estén bajando, porque lo que es evidente es que ahora mismo estamos 32 veces por encima de ese nivel de seguridad que nos darían las tasas de incidencia por coronavirus. La desescalada, para que se produzca, tendrá que tener en cuenta tanto las incidencias consolidadas a 14 días como la ocupación hospitalaria, especialmente la ocupación de las unidades de críticos, que no debe superar el 25 por ciento de ocupación y ahora mismo, como decía antes, supera el 50 por ciento. Otro dato interesante para marcarnos que la tendencia que estamos siguiendo es la tendencia correcta es el índice de reproducción del virus, que continúa estando por debajo de 1, está actualmente en 0,68 y continúa descendiendo en todas estas semanas anteriores. A nivel de municipios, seguimos detectando casos por toda la comunidad. Sin embargo, comprobamos cómo se va apreciando una disminución del color granate y les recuerdo que el color granate se refiere a aquellos municipios que tienen más de 960 casos por 100.000 habitantes. Muchos municipios, afortunadamente, están mejorando rápidamente, pero no debemos de bajar la guardia, debemos de recordar cómo y por qué hemos llegado a estas cifras y sabemos cómo y por qué hemos llegado a estas cifras. Por lo tanto, tenemos que seguir aplicando estas medidas. Pueden ver, esta es la tabla que nosotros utilizamos de indicadores y niveles, que este es el famoso semáforo que fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y si se dan cuenta, tenemos diferentes tipos de indicadores, que son indicadores que tienen que ver con la incidencia, la incidencia general, la incidencia en grupos de edad. Tiene que ver también con la positividad, tiene que ver con la trazabilidad y tiene que ver con los indicadores sanitarios. El grupo 4, que es al que llegamos, pues nos dice que hasta que no bajemos de 250 casos por 100.000 habitantes en la incidencia acumulada a 14 días, no vamos a estar en límites de seguridad. No vamos a estar en límites de seguridad cuando no bajemos la ocupación hospitalaria por debajo del 15% por COVID o por debajo del 25% en nuestras unidades de críticos. Por lo tanto, nuestra situación actual, si comparan los datos que les he dado con el cumplimiento de estos requisitos, pues nos indican que todavía estamos en una situación de altísimo riesgo. Tenemos que recordar cuáles son esos niveles que nos permiten de alguna manera considerar que podemos bajar. Pero todas las instituciones sanitarios, virólogos, Organización Mundial de la Salud nos recomiendan, nos recomiendan a España, pero nos recomiendan en general a todo el mundo que seamos muy prudentes a la hora de producirse la desescalada, porque podemos volver otra vez a tener una cuarta ola sin haber resuelto la anterior. En cuanto a la situación hospitalaria, nuestra principal preocupación en estos momentos, hay que decir que contamos con 1.406 personas COVID ingresadas, 1.170 están en la planta y 286 están en las unidades de críticos. En este sentido, sí que tenemos que señalar que el descenso de los pacientes COVID en nuestras plantas de hospitalización está siendo notable, casi con la misma velocidad en la que se produjeron los ingresos. Es decir, tiene un comportamiento esta curva, si se fijan, a la curva de la incidencia. Subió muy deprisa, pero también está bajando muy deprisa. Pero, sin embargo, nuestras unidades de críticos continúan con una muy elevada presión asistencial. Este va a ser el elemento que condicione de manera importante nuestras medidas de desescalada, porque este es el medidor, el gran medidor de la gravedad de esta enfermedad. En estos momentos, afortunadamente, ya estamos recuperando actividad programada en cuanto a la situación hospitalaria, dado que comienza a mejorar. De hecho, en estos momentos ya estamos alcanzando el 50% de actividad programada, en comparación con hace unas semanas en la que se había tenido que suspender, para dar respuesta a la pandemia por COVID, se había tenido que suspender casi el 70% de la cirugía programada. En consultas externas y pruebas diagnósticas, la actividad se mantiene casi con total normalidad. Esta yo creo que es una de las diferencias notables con respecto a la primera ola. Si vemos la tendencia existente entre ingresos y altas, comprobamos cómo a partir de la última semana de enero, se produce ya un cambio de tendencia en los ingresos de nuestros centros hospitalarios, comenzando a decrecer los ingresos y predominando las altas desde la primera semana de febrero. Sin embargo, esta tendencia todavía no se observa en nuestras unidades de críticos. Tenemos que tener en cuenta que la estancia media en nuestras unidades de críticos en el momento actual es de 24,4 días por paciente. Sin embargo, cuando hablamos con nuestros expertos y con nuestros técnicos, también nos aseguran que se está comprobando cómo una parte muy importante de los pacientes que ingresan en las unidades de críticos se mantienen mucho tiempo. Hemos llegado a ver que el 30% de nuestros pacientes se cronifican, cronifican su estancia en las UBIS y pueden superar el mes de estancia dentro de las UBIS. Y hasta un 10% de nuestros pacientes están más de 40 días dentro de nuestras UCI. Incluso tenemos ejemplos de meses. Si atendemos al ritmo de altas en las unidades de críticos de la segunda ola, donde el 20 de noviembre teníamos 248 pacientes críticos que descendieron hasta el 8 de enero, momento en el que cambia la tendencia. Estimamos que a finales de marzo todavía tendríamos una cantidad de pacientes críticos COVID ingresados en torno a 160 pacientes. Una estimación que puede verse modificada si padecemos, como he dicho antes, una cuarta ola. Y si esta cuarta ola se asemeja a la tercera ola con incremento en el número de contagios y posibilidad de incremento en mortalidad y letalidad, pues evidentemente esto nos hace pensar que la prudencia tiene que ser el elemento clave. Y como decía antes, hay muchísimos expertos en salud pública, virólogos y la Organización Mundial de la Salud que nos recomiendan mucha prudencia en la desescalada. En las últimas 24 horas han fallecido 18 personas. Y desde aquí, como todos los días, queremos mandar nuestro pésame, nuestras condolencias a amigos y a sus familiares. Porque sabemos además que estas muertes se suelen producir en soledad, no nos podemos despedir de ellos, por lo tanto son situaciones muy duras. En relación a la vacunación, la campaña de vacunación, hemos alcanzado ya la administración de 190.448 dosis y 80.130 personas ya han recibido la vacuna al completo, es decir, tienen ya las dos dosis. En todas estas semanas hemos podido comprobar el avance de la campaña de vacunación. Se han ido avanzando en los primeros grupos, según nos han ido llegando, dosis de vacunas. Habiendo cubierto ya residencias, profesionales sanitarios de primera línea y en estas semanas ya estamos comenzando a vacunar a profesionales sanitarios y sociosanitarios de los grupos 3A y 3B. También hay que tener en cuenta que en estas semanas estamos recibiendo una cantidad aproximada de 45.000 dosis semanales entre los tres tipos de vacunas que tenemos. Cada una de estas vacunas tiene indicaciones y logísticas completamente diferentes que de alguna manera condicionan claramente la planificación y tenemos que tener claro que la vacunación se precisa en las dos dosis y por lo tanto tenemos que garantizar tener esa disponibilidad para esa segunda dosis. En estos momentos es evidente que si quisiéramos llegar al 70% de población vacunada antes del verano, es decir, antes del 21 de junio, necesitaríamos tener 174.000 dosis semanales para poder cumplir ese objetivo. Esperamos que aunque sigamos teniendo pocas dosis semanales en un momento determinado haya un incremento importante de estas dosis que nos permitan poder acelerar la vacunación lo antes posible y llegar antes del verano con este objetivo. Pero mientras esto sea así, pues tendremos que ir vacunando a los grupos que han sido definidos por la Estrategia Nacional de Vacunación y se va a seguir realizando con los equipos de vacunación de atención primaria, equipos que hay dos tipos de equipos, los itinerantes, aquellos que van a la residencia o van a determinados domicilios y los puntos estables o fijos de vacunación, que incluye los centros de atención primaria y también los servicios de prevención de riesgos laborales y medicina preventiva de nuestros hospitales. Los equipos de vacunación de atención primaria van a finalizar de vacunar el grupo 1, personas institucionalizadas y trabajadores sociosanitarios de estas residencias, comenzando tras ello a visitar domicilios de los grandes dependientes que posean limitaciones de movilidad y a las personas mayores de 80 años con problemas de movilidad. Los puntos estables de vacunación se van a utilizar para seguir vacunando a personas institucionalizadas, trabajadores sociosanitarios o trabajadores de atención primaria de primera línea que puedan incorporarse en las próximas semanas. En estos puntos también se va a vacunar a las personas incluidas en los grupos 3A y 3B, quedando los centros hospitalarios reservados para los profesionales sanitarios del grupo 2 y los mayores de 55 años del grupo 3. Cuando dispongamos de mayor número de vacunas, esperamos que a partir del mes de abril, según lo que nos ha trasladado el Ministerio de Sanidad, crearemos los puntos de vacunación masivos. Es importante distinguir la diferencia entre un punto fijo de vacunación y el punto de vacunación masivo. Todavía no disponemos de cantidad de dosis suficientes para hacer una vacunación de forma masiva. Para determinar estos puntos, hemos solicitado la colaboración de los alcaldes de nuestra comunidad a los que desde la Consejería de Presidencia se les ha remitido una carta con las especificaciones que deben de cumplir esos lugares en los que queremos hacer esta vacunación masiva. Son lugares que tienen que ser muy amplios, de 2.500 a 3.000 metros cuadrados, estar cubiertos con una buena ventilación, buena climatización, con facilidad de acceso, con facilidad para establecer circuitos de entrada y de salida, accesos sin obstáculos, espacios suficientes para la espera, para el registro de los datos y también para atender posibles situaciones que se puedan producir después de la vacunación en la que profesionales altamente cualificados estarán allí para poder atender a estas circunstancias. Pero debemos asumir una cosa, debemos asumir que durante todo el proceso de vacunación, especialmente en estas primeras fases, donde la población diana a vacunar en cada provincia es diferente, va a haber asimetría en el ritmo de vacunación. Ninguna provincia es igual a la otra, ni siquiera el número de población de cada una de las provincias. Va a haber diferencias porque hay diferencias, ha habido diferencias en número de residencias, hay diferencias en dispositivos y profesionales que trabajan en la medicina privada, es decir, que no va a ser igual en todas las provincias. Lo que tiene que ser igual en todas las provincias es el ritmo y las escalas de vacunación que han sido definidas en la estrategia nacional. Por lo tanto, como decía antes, va a haber diferencias y nos vamos a estar comparando, pero no son comparables las situaciones de unas provincias a otras. También, y aquí es un elemento que a mí me llena de orgullo y es que estamos trabajando mucho en uno de los objetivos fundamentales que teníamos también para la atención primaria, que era la desburocratización de las consultas. Hay una demanda de nuestros profesionales de atención primaria desde hace mucho tiempo pidiendo que parte de esa burocratización no necesaria se saque de las consultas de atención primaria porque ocupan tiempo, ocupan espacio, pero no necesitan una atención clínica. Por esta razón, es importante decir que ya hay nuevos documentos en la carpeta del paciente en SACIL Conecta. SACIL Conecta va a incorporar dos documentos que son importantes. Uno, el informe de vacunación. Las personas que hayan sido vacunadas frente a la COVID-19 pueden consultar sus informes de vacunación a lo largo de su vida. Este servicio se va a ir ampliando de manera progresiva a toda la población e incluye las vacunas que han sido inoculadas por nuestros centros de salud. Y luego, el segundo elemento importante es la incorporación del justificante, del último justificante de incapacidad laboral que haya sido generado en los últimos tres meses. En ambos casos, se evita al ciudadano el perder tiempo, entre comillas, con la solicitud de una cita a su médico de familia y disminuyendo también la presión asistencial en este ámbito, en el que es importante que tengan todo el tiempo para poder resolver todos los asuntos y los problemas clínicos. Es decir, vamos a intentar generar documentos que no precisan la intervención del profesional sanitario y que sean de fácil acceso para las personas. La situación epidemiológica es evidente que va mejorando. La situación hospitalaria en planta también, pero sin embargo, nuestra situación hospitalaria en nuestras UCI sigue siendo extremadamente compleja. La ocupación de camas de críticos va a ser un claro condicionante a la hora de iniciar la desescalada. Esta ocupación de críticos es quizá, como he dicho antes, uno de los indicadores de la gravedad de la enfermedad. Como he repetido varias veces, antes de la pandemia teníamos 166 camas de críticos y ocupábamos 120, 130 en los picos peores de la gripe. Ahora mismo tenemos disponibles hasta 560 camas. Tenemos ocupadas más de 400 camas y de ellas un importante porcentaje está por COVID. Mientras esto siga así, es importante que lo podamos resolver porque si no, tanto la atención al COVID como al no COVID se va a ver manifiestamente afectada. Por lo tanto, la situación de nuestras UCI, la sospecha de que puedan aparecer nuevas variantes que empeoran el contagio, nos hacen pensar que tenemos que seguir siendo muy cautos y cautelosos a la hora de ir normalizando nuestra situación. Yo quiero pedir a todos los ciudadanos la máxima cautela para evitar nuevos contagios porque estos comprometen la salud, comprometen la vida claramente y comprometen el sistema sanitario. Recordar a todos los ciudadanos que pueden contactar con los equipos de COVID-AP a través del número de su centro de salud, marcando la opción cero, cuando tengan alguna duda en relación a posible contacto o contagio por coronavirus o también al número 900-222-000. Nos tenemos que dar cuenta a todos del peligro que corre, como he dicho antes, nuestra vida, nuestra salud y nuestro sistema sanitario. Tenemos que ser todos conscientes. Esto es real. Esto le está pasando a muchas personas. Personas que, esto también lo he dicho ya en varias ocasiones, pero también lo han dicho nuestros responsables de las unidades de críticos, no estaban acostumbrados a ver familias enteras ingresadas en las UCIs. Esto era muy raro y, sin embargo, ahora se está dando. Por lo tanto, esto quiere decir que no respeta nada, no respeta edades, no respeta nada, ni siquiera no tener patologías de base para terminar estando en una unidad de críticos. Y, finalmente, pues quiero recordar lo que digo todos los días. Las 6M siguen siendo claves. Sigue siendo, mientras no consigamos una vacunación del 70% que nos permita tener una inmunidad poblacional, tenemos que seguir manteniendo las medidas de precaución, que son el metro y medio, que es el lavado de manos, que es la mascarilla, que es maximizar la ventilación, minimizar el contacto social y me quedo en casa si tengo la más mínima sospecha de tener coronavirus. Muchísimas gracias. ¿Tengo a su disposición para las preguntas? Gracias, consejera. Vamos a comenzar el turno de preguntas con la cadena COPE en Castilla y León. Javier Luna, buenos días. Hola, buenos días. Sí, al hilo de la vacunación, un par de cuestiones. Me gustaría saber si tienen ya algún sitio definido para esas vacunaciones masivas. No sé si, por ejemplo, en Valladolid el recinto ferial es una de sus opciones. Y también, ¿por qué se ha decidido que Castilla y León vacune sea prácticamente de las últimas comunidades en vacunar de forma general a los mayores de 80 años? Y una última cuestión. No sé si comparte las declaraciones del portavoz del Partido Popular de la Comisión de Sanidad de las Cortes que hizo hallar si Baraja este jueves aliviar algunas de las restricciones. Muchas gracias. Bueno, empiezo por la última. En principio, los datos que nosotros nos van a informar en los consejos de gobierno son los datos sanitarios y epidemiológicos. El cuadro es el que les he comentado antes y esto es las propuestas de medidas. Tienen que estar claramente vinculadas a la situación epidemiológica y sanitaria. En cuanto a las vacunaciones masivas, las vacunaciones masivas estamos pidiendo a los diferentes ayuntamientos. Se les ha pedido, se les ha remitido cuáles son las características que deben tener los centros para ser centros de vacunación masiva. Cuando esta se dé, que va a depender del número de vacunas que vayamos recibiendo, las que tenemos ahora las tenemos que hacer por los equipos habituales. Esto no quiere decir que haya puntos fijos de vacunación que sean grandes, pero los puntos de vacunación masiva son los que hay una serie de criterios que estamos seleccionando ahora mismo y que estamos pidiendo ahora mismo y que luego vamos a seleccionar. Evidentemente, hay algunos sitios que a priori, desde luego, van a ser contemplados con toda seguridad. Y el siguiente es la vacunación a los mayores de 80 años, de que les dejamos los últimos, pues en principio van en el grupo 5 después de los grandes dependientes y de hecho hay algunas personas mayores de 80 años que por características determinadas están siendo ya vacunadas, es decir, no van a ser los últimos, porque nos parecen absolutamente prioritarios, pero también es verdad que tenemos que seguir las indicaciones que se han establecido a nivel nacional. Pero también, por otra parte, va a haber vacunaciones en paralelo, es decir, no esperamos a vacunar el 3B para pasar al 4 o al 5, ni muchísimo menos, estamos haciéndolo en paralelo y la ventaja es que hay algunas vacunas que no se pueden dar en personas mayores, que se pueden dar en personas menores de 50 años y esto nos permite ir acelerando ese 3B, pero sin desatender con Pfizer las personas mayores. Por lo tanto, no van a ir las últimas. Continuamos ahora con Eva Marín, de la cadena SER. Hola, Eva, buenos días. Adelante. Hola, buenos días, consejera, buenos días a todos. Yo quería insistir en la pregunta del compañero, sobre todo a raíz de toda la declaración que ha estado manteniendo en la rueda de prensa, podemos confirmar que no se van a suavizar las medidas establecidas hasta ahora de restricciones, me refiero. Y otro apunte, ¿se sabe ya algo del Supremo? ¿Hay alguna notificación de lo que pueda haber dictado en relación al toque de queda? Eso en lo que se refiere a medidas restrictivas. Y en cuanto a la vacunación, se ha anunciado un nuevo recorte en la llegada de vacunas de Moderna. Yo no sé si eso va a influir en la programación que tiene hecha la Junta para seguir realizando la campaña de vacunación en Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en relación al Supremo, cuando he entrado en esta rueda de prensa, todavía yo no tenía noticias. Cuando las haya, será el presidente el que hable del tema cuando esto suceda. Pero yo, cuando he entrado en esta rueda de prensa, todavía no tenía noticias al respecto. En cuanto a las medidas restrictivas, lo que está claro es que tienen una vigencia hasta el día 23. El día 23 se analizarán los datos y de la mano de lo que hemos hecho siempre, que sea de la mano de los datos epidemiológicos y sanitarios, se tomarán en Consejo de Gobierno las decisiones. En cuanto a Moderna, pues efectivamente tenemos el cuarto envío grande que han hecho para segundas dosis, pero no sabemos, y eso que lo hemos preguntado reiteradas veces al ministerio, creo que ellos tampoco lo saben, cuál va a ser el comportamiento de envíos de vacunas de Moderna. Para nosotros esto nos complejiza muchísimo la planificación, el no saber si van a llegar, si no van a llegar, cuántas van a llegar, pues a lo difícil que es la logística de Moderna, que solamente la podemos poner en los hospitales, pues se añade el hecho de no saber si vamos a tener o no vacunas. Y creo que he contestado a todo lo que me preguntaban. Seguimos entonces adelante con Teresa Gavilán, de Castilla y León Televisión. Teresa, cuando quieras. Hola, consejera, buenos días. A mí me gustaría preguntarle, por un lado, por las restricciones en los aforos. No sé si de cara a Semana Santa van a tener en cuenta el espacio de los lugares religiosos para poner esas limitaciones de aforos, si va a haber algún cambio al respecto. Y también en los autobuses, en los últimos días hemos habido quejas de muchos usuarios porque consideraban que los autobuses excedían el número de personas que debían viajar y que esa limitación de aforo en el servicio público de transporte no estaba consensuada con el Comité de Expertos de Castilla y León. Y, por otro lado, sobre las restricciones, me gustaría incidir. Dice usted que depende de la situación epidemiológica. No sé si podemos descartar cualquier relajación de las medidas, como por ejemplo el cierre perimetral entre provincias, con este número de personas ingresadas en las UCIs. Gracias. Bueno, vamos a ver. ¿Qué va a pasar en Semana Santa? No lo sé. Desde luego, lo que no vamos a hacer es salvar nada por salvar. Es decir, vamos a seguir haciendo la tónica que hemos mantenido siempre, que es ir de la mano de los indicadores epidemiológicos y sanitarios. Si se cumplen estos criterios, si se cumplen, entonces las medidas seguirán relajando, pero van a ir de la mano de los indicadores. Ya tuvimos un susto importante en Navidades. En Navidades les recuerdo que en la semana de las Navidades teníamos el punto más bajo de la incidencia acumulada, estábamos en 62 por 100.000 habitantes y, sin embargo, en muy pocos días hubo un repunto importante. La experiencia, lo que nos está diciendo es que debemos de ser muy rápidos en las escaladas, pero muy, muy prudentes en las desescaladas. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es ir de la mano de las medidas. Cada una de esas etapas que les he enseñado en la diapositiva, hasta la fase 4 de alerta, en la que es un riesgo muy alto, van todas de la mano de medidas. Si pasamos de 4 a 3, pues hay una serie de aforos que se mejoran, que se liberalizan. Entonces, evidentemente, si vamos cumpliendo los diferentes indicadores epidemiológicos y sanitarios, iremos tomando las medidas ajustadas a lo que se tiene que hacer en cada una de esas fases. En cuanto a si descarto medidas, pues vuelvo a decir lo mismo. Las medidas van vinculadas a las situaciones de alerta y las iremos poniendo encima de la mesa o descartando según la situación. Y en cuanto a los aforos de los autobuses, están claramente delimitados esos aforos y lo que nosotros no tenemos la competencia de seguir lo que pasa dentro del autobús, pero sí tenemos la competencia de salud pública de determinar cómo deben de ir. Y lo ideal es que cumplamos todas las normas. Seguimos ahora adelante con Sonia Calleja, de la agencia ICAL. Cuando quieras, Sonia. Sonia, ¿no tienes tu micrófono encendido? Un segundo, por favor. Sí, ahora. Yo quería preguntar, en función un poco de la evolución de la incidencia que se está observando que mejora y también de otros índices, no sé si en los próximos días, si la situación evoluciona así, alguna provincia de Castilla y León podría pasar del nivel 4 al nivel 3. Luego, por otro lado, si con 250 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes, se podría entender que se recuperaría cierta normalidad en las UCIs y también se podría llegar a la cierta normalidad en los hospitales y también rebajar las medidas. Y luego, en tercer lugar, respecto a la vacunación, aunque hay más vacunas que en otras semanas sí que se ha observado una cierta caída del ritmo de vacunación. Por ejemplo, ayer se pusieron 4.000 vacunas menos que la semana pasada. No sé si esto se debe a que es más complicado vacunar a los profesionales sanitarios que las residencias o si es porque se está haciendo reserva por lo que pueda pasar. No sé a qué se debe esta caída del ritmo de vacunación. Bueno, pues como todas las causas puede ser multicausal. Desde luego, caída no hay porque seguimos manteniendo por encima del 90% las vacunaciones de lo que recibimos. Por lo tanto, se modula por una parte por el número de vacunas que recibimos. Por otra parte, por las primeras vacunas o primeras dosis que hemos puesto que de momento no se indica que se puedan mezclar vacunas. Y por lo tanto, si has vacunado con Pfizer, tienes que poner la segunda con Pfizer. Si has vacunado con Moderna, tienes que poner la segunda con Moderna. Y por lo tanto, que el ritmo de vacunación, lo que puede pasar no es tanto descender, sino a lo mejor alargar esos periodos que hay entre una vacuna y otra, que los vacunólogos nos están indicando que puede ser perfectamente normal, vamos, que se puede hacer sin ningún problema. En cuanto a si las cosas mejoran y alguna provincia de Castilla y León podría salir, pues sí. Pero también es verdad que les recuerdo que la incidencia acumulada de 14 días consolidada ahora mismo en Castilla y León está en 800. Es cierto que hemos bajado de 1.400, es cierto que hemos bajado mucho, pero también es cierto que igual que hemos bajado mucho, nos queda mucho trecho para llegar a ese 250. Evidentemente, si hay provincias que tienen ese 250 y consiguen que sus UCIs estén por debajo del 15%, pues se tendrá en cuenta y evidentemente se valorará. Y yo creo que he contestado a todo. Sí, había solamente una pregunta sobre la incidencia en relación a la normalidad en los hospitales a recuperar la normalidad. Lo que he dicho antes, lo que he puesto en el cuadro, es el 15% en la hospitalización y el 25% en las hospitalizaciones de críticos, lo que determina que se pueda empezar a cuestionar el paso de 4 a 3. Pues continuamos entonces con la Agencia Europa Press y Sonia Díaz. Cuando quiera, Sonia. Buenos días, consejera. Entiendo entonces por sus palabras que desmiente las declaraciones del portavoz de sanidad del PP y me gustaría saber si cree que con este tipo de anuncios se pueden generar falsas expectativas en la población que ya tienen una cierta fatiga pandémica, como usted ha denominado, y puede provocar pues cierta desilusión. En todo caso, usted se ciñe al semáforo. El semáforo hay ciertas medidas que dan flexibilidad a las comunidades autónomas y no sé si en algún caso se plantearían incrementar las reuniones a seis personas, ya que ahora seguimos en nivel máximo con reuniones de cuatro personas, o si dan por amortizado el toque de queda en el caso de que hoy el tribunal se pronuncie y se plantearía levantar esta restricción también. Y por otra parte, ya lo último, ayer el PSOE criticó que usted al inicio de la pandemia o en esta segunda ola anunció que iba a comparecer dos veces al mes en las Cortes y han criticado que no lo ha hecho. No sé si se plantea volver a esas comparecencias para informar de la evolución. Muchas gracias. Vamos a ver. No lo he hecho y no será por no haber pedido yo la comparecencia. Lo que pasa es que cuando hay otro tipo de comparecencias, pues yo tengo que esperar. De hecho, anuncio que este viernes tengo una comparecencia para contar todo lo que está sucediendo. Desde luego, yo no tengo ningún problema, todo lo contrario. Me parece que la transparencia en los datos y la transparencia en las actuaciones es absolutamente clave para que todos entendamos perfectamente bien la situación. Por lo tanto, la comparecencia va a ser este viernes. En cuanto… Yo no desmiento porque no he oído ni sé en qué contexto está. Yo lo único que sé es lo que nosotros aplicamos en relación al semáforo. El semáforo va vinculado a una serie de medidas y estas medidas son las que se pueden flexibilizar a medida que nosotros vamos avanzando. Pasar de cuatro a seis, pues cuando tengamos los datos se puede tener en cuenta. Lo que pasa es que hay una cosa que tenemos que tener la conciencia, vamos, la certidumbre de lo que está sucediendo. Cuando analizamos los brotes nos damos cuenta que afortunadamente, por ejemplo, los brotes sociosanitarios. Yo creo que a las medidas restrictivas que se han puesto en marcha y a la vacunación, pues se ha conseguido disminuir los brotes sociosanitarios y también a las medidas que se han puesto los brotes sociales. Sin embargo, sigue habiendo muchos brotes familiares. Por lo tanto, el que seamos muy rigurosos con nuestras unidades de convivencia doméstica es fundamental a la hora de no generar mayores contagios. El que mezclemos unidades de convivencia doméstica en el que veamos unos a otros y vayamos a unas casas u otras y nos quitemos las mascarillas y estemos horas hablando sin saber si nosotros somos portadores o no, pues es complejo. Por lo tanto, es algo que tenemos que ser muy, muy cuidadosos y analizar mucho los datos a la hora de flexibilizar. En cuanto a si damos por amortizado el toque de queda, lo que sí sabemos es que desde que pusimos en marcha estas medidas excepcionales, pues ahí están los datos. Es decir, somos la décima comunidad en cuanto a medidas restrictivas, no somos los que más hemos cerrado comercios, ni universidades, ni colegios, ni peluquerías, ni nada de eso. Sin embargo, con una serie de medidas que sí se han puesto en marcha, como puede ser esta, como puede ser los antígenos de segunda generación en incidencias acumuladas muy alta, pues nos ha hecho que fuéramos a la misma velocidad de decrecimiento que decrecimiento de la incidencia acumulada. Adrián Arias hace hoy la pregunta de la agencia EFE. Cuando quieras, Adrián. Sí, hola, buenos días, consejera. Sobre la vacunación, Moderna ha asegurado que recuperará la velocidad de los envíos a partir de marzo, pero con la vacuna de Pfizer pasó algo similar hace unos meses y dijeron que lo iban a compensar para mediados de este mes de febrero. Entonces, no sé si se ha corregido ya ese problema con el compuesto de Pfizer y se han entregado ya las vacunas que se prometieron. Y luego, por otro lado, el otro día indicó que la cepa británica tenía una penetración de entre el 14 y el 50 por ciento. Entonces, no sé si tienen ya acotada de forma más precisa la presencia de esta cepa en la comunidad. Gracias. Vale. Bueno, en relación a Moderna, lo cierto es que yo ya casi como Santo Tomás, o sea, hasta que no vea, no me lo creo. Entonces, supuestamente se iba a mantener el ritmo y no se ha mantenido. Pfizer está mejorando el envío, está mejorando el comportamiento de este envío y, por lo tanto, yo sí que creo que van a normalizar y van a generar muchas más vacunas. Quiero esperar, pero es verdad que ya uno se lleva tantas decepciones esperando tener muchas vacunas que, bueno, que al final terminas teniendo claro que lo que tienes que hacer es organizar y planificar lo que va llegando, organizarlo de la manera mejor posible para intentar cubrir a nuestra población. Pero, desde luego, esperamos que esto vaya a mejorar. En cuanto a la presencia de la cepa, hay una red de laboratorios, de los laboratorios de microbiología, que están secuenciando las cepas y que, desde luego, cada vez nos van diciendo que la cepa británica es una cepa predominante. Ahora mismo los porcentajes no me los han dicho porque lo siguen analizando, pero son porcentajes que van subiendo y que es una cepa que tiene muchas posibilidades de convertirse en la cepa, es decir, en ocupar todo el espacio. Vamos a dar la palabra ahora a Laura Cornejo, del Diario.es. Adelante, Laura. Vale. Parece que el Supremo finalmente sí que anula el toque de queda. Quería que nos comentase la consejera una valoración o si alguien va a asumir alguna responsabilidad. Y la otra pregunta es qué le parece lo que ha ocurrido este fin de semana con un montón de cargos públicos que, ignorando el cierre perimetral, se han desplazado hasta Cataluña para hacer de apoderados en las elecciones. Dada la situación que tenemos en Castilla y León, no sé si le parece adecuado. Gracias. Bueno, en relación… Gracias por darme la noticia, Laura. No sabía nada del tema en cuanto a la anulación del toque de queda. Como he dicho antes, el que tiene que hacer la valoración es nuestro presidente, el presidente Fernández Mañueco, y lo hará esta tarde con toda… Vamos, lo va a hacer esta tarde. Y entonces él hará las valoraciones. En cuanto a las responsabilidades, bueno, hay una responsabilidad importante, ha sido el descenso en cuanto a casos, en cuanto a mortalidad. Y yo creo que las responsabilidades de un punto de vista sanitario y epidemiológica, pues yo creo que no ha sido mala, sino que yo creo que ha tenido una incidencia yo creo que importante. En cuanto a los cargos públicos y los apoderados, pues no tengo noticia de ello, pero como le puedo decir a cualquier ciudadano, es importante que, bueno, pues que tengamos en cuenta todas las medidas de prevención y protección, pero también es verdad que no podemos olvidar que la participación en la actividad política es un derecho fundamental y por eso, a pesar de todo, se mantuvieron las elecciones catalanas a pesar de la pandemia y precisamente por este motivo. Seguimos ahora con Diana Serrano de Noticias Castilla y León. Diana, adelante. Buenos días. Buenos días, consejera. Dos preguntas. En base a su experiencia, ¿cuántas semanas o meses creen que tardarán las UCI en alcanzar ese nivel de ocupación del 25% del que hablaba? Y, por otro lado, ¿han observado ya la disminución de contagios en la población de las residencias mayores y en qué grado, si lo sabe, tras la vacunación? Muchas gracias. Bueno, empezando por esta última, la disminución de contagios ha sido evidente. Hemos bajado los brotes a la mitad en sociosanitario y, además, estamos viendo que aquellas personas que se contagian después de la vacunación, porque no podemos olvidar que las vacunas son en un 95% efectivas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay cinco personas de cada 100 que pueden infectarse por coronavirus. Bueno, pues si esto se produce, estamos viendo que la sintomatología es mucho más leve. Por lo tanto, la estrategia de… y, además, vemos que hay menos ingresos en personas mayores que proceden de las residencias. Es decir, que yo creo que ha sido una estrategia muy buena. En cuanto a mi experiencia sobre para cuándo, no quiero sacar bolas de cristal. No tienen más que ver cómo han ido las curvas, qué es lo que ha ido sucediendo y lo que nos preocupa enormemente es la cronicidad en las UCIs. El que tengamos un 30% de personas que están más de 30 días en las UCIs condiciona mucho el estudio de las probabilidades. Entonces, bueno, esperamos que esto vaya mejorando y, sobre todo, lo ideal es que no hubiera más casos que se tuvieran que incorporar a las UCIs. Y eso solamente lo conseguimos de una manera, que es disminuyendo los contagios. Tenemos a Antonio García Encinas, como muchos otros días en el norte de Castilla. Buenos días, Antonio. Cuando quieras puedes hacer tu pregunta. Hola, buenas tardes, consejera. Quería preguntar, el otro día en las residencias de mayores nos decían que una vez completada la vacunación quizás sería el momento de plantearse no una desescalada al uso, es decir, no una apertura total, pero sí permitir cierto contacto de los pacientes, algunos que además necesitan ese contacto para su bienestar. Y no sé si esto ya se ha debatido, si lo tienen en cuenta, si hay alguna estrategia marcada. Muchas gracias. Aquí hay una cosa que tenemos que ser muy cautos. Es verdad, como decía antes, y además me quedé corta, porque hemos pasado los bloces sociosanitarios bastante menos de la mitad, porque teníamos un 22,8 y estamos en un 5,6. Pero eso no quiere decir que podamos poner a determinadas personas, por lo que decía antes de la efectividad en riesgo. Lo que recomiendan nuestros expertos y técnicos en salud pública es que seamos prudentes a la hora de ponerlo en marcha. Y tanto es así que nos ha hecho una propuesta la dirección de servicios sociales, que es una propuesta que entendemos que es buena, porque lo que ellos dicen que, bueno, pues que se hace necesario la contención efectiva de la pandemia en toda la población, continuar con todas las medidas de protección y prevención relativas a higiene, desinfección, uso de equipos de protección y, por lo que se refiere a las salidas de los residentes de los centros y las visitas de familiares, de momento las tenemos que continuar realizando con las restricciones y precauciones vigentes en la actualidad. Esto ha sido una propuesta de la Gerencia de Servicios Sociales totalmente apoyada por la Dirección General de Salud Pública. De momento tiene que ser así. Cuando consigamos que haya una cobertura vacunal mayor, evidentemente esto lo tendremos que disminuir. Entendemos la situación perfectamente y sabemos de las necesidades de nuestros mayores y que, bueno, sus afectos y sus personas las necesitan, pero tenemos que seguir siendo cautos porque es la única manera de disminuir la mortalidad en este sector de población. Pero esto no quiere decir que, como he dicho todo el rato, la situación epidemiológica y sanitaria la vamos a seguir analizando y, según vaya mejorando, pues se irá analizando cada una de las medidas. Pues nos vamos ahora al mundo de Castilla y León. Allí está Grecia Osorio. Grecia, buenos días. Buenos días, consejera. Yo solo tengo una pregunta y es que le parece que se llevará a cabo la grabación del programa Prodigios en el peor momento de la tercera ola. Gracias. Vamos a ver. El otro día, en la rueda de prensa, creo que hubo doce preguntas en relación a este tema que fueron contestadas a la perfección por el portavoz del Gobierno y lo que hago es remitirme nuevamente a sus declaraciones del jueves pasado. Pues nos quedarían dos intervenciones. La primera de ellas nos lleva al diario ABC y a Monse Serrador. Monse, buenos días. Sí, hola, buenos días, consejera. Yo quería preguntarle, según sus palabras, entendemos que al menos hasta el día 23 no va a haber ninguna relajación en cuanto a las medidas, en cuanto a las restricciones en Castilla y León. Me gustaría conocer su opinión sobre el hecho de que en otras comunidades autónomas ya se haya comenzado la desescalada, una de ellas vecinas y con unos niveles epidemiológicos y sanitarios, como usted afirma, que desde luego no llegan a los que nos ha comentado en esta mañana. En este sentido también quería preguntarle si no cree que este hecho de que haya comunidades que ya están relajando, otras que no están relajando, que seríamos nosotros, no hace sino confundir mucho a la población y en definitiva crear un poco el saliento. Gracias. No puedo estar más de acuerdo con usted, Monse. Yo creo que una de las cosas que yo siempre, siempre, siempre he pedido en el Consejo Interterritorial es que tuviéramos unidad de criterios, que intentáramos… nos hemos dado un semáforo, nos hemos dado un semáforo para algo, con una serie de indicadores, con una serie de criterios y con medidas que van vinculadas a esos indicadores y criterios. Yo, desde luego, bastante tengo con mi comunidad, ¿verdad?, como para cuestionar lo que se puedan hacer en otras, pero sí que yo he solicitado de manera encarecida todo el tiempo en el Ministerio de Sanidad y en el Consejo Interterritorial que tuviéramos esa unidad de criterios, porque es verdad que confundimos y fatigamos. Y yo creo que el Consejo que nos da la Organización Mundial de la Sagrada de Luz de Prudencia es algo que, desde luego, en Castilla y León vamos a seguir. Pues vamos a cerrar nuestro turno de preguntas de hoy con Adelaida Julios, de Radio Nacional de España. Adelaida. Gracias, consejera. Creo que me escuchan bien, ¿verdad? Tengo dos preguntas. La primera es si se compromete efectivamente la Consejería de Sanidad a la creación de la categoría de especialista en enfermería pediátrica, porque parece ser que la Asociación de Enfermería de Castilla y León de esta especialidad ha criticado que en el concurso de traslados la consejería no ha dado preferencia o no da preferencia a las enfermeras pediátricas para ocupar las consultas en los centros de salud y con lo cual cualquier profesional sin tener esta especialidad puede hacerse con esta plaza. La segunda pregunta es que este fin de semana el secretario regional del PSOE aseguraba que el Gobierno central tiene la previsión de que a finales de verano toda la población española estaría vacunada. Y yo le pregunto a usted si tiene usted la misma previsión para la población de Castilla y León. Muchas gracias. Voy a llegar a contestar por esta última. Ojalá, ojalá. Yo me lo apunto. Estaría encantada que eso fuera así. Pero hay un limitante importante y se llama vacunas. El número de vacunas que nosotros recibimos es la limitante. Nosotros nos podemos organizar, podemos planificar todo lo habido y por haber y además tenemos profesionales que nos dicen y nos piden el poder colaborar en estas actividades para poder llegar a la máxima vacunación posible. Con lo cual, bueno, a mí si me llegan vacunas estaría absolutamente encantada. Por lo tanto, lo suscribo total y absolutamente y ojalá nos lleguen las vacunas suficientes como para poder dar respuesta a este tema. En cuanto a la enfermería pediátrica hay cosas que parecen muy fáciles y que crear dentro de un marco laboral una nueva categoría es algo que es complejo, que necesita tiempo, que tiene que ser hecho de manera muy organizada dentro de los marcos jurídicos y marcos legales y que tiene su tiempo. Esto no quiere decir que yo no comparta con ellos la preocupación en el sentido de que si tenemos creadas especialidades, estas especialidades tienen que tener su representación dentro de nuestros organigramas. Pero cambiar toda una base laboral es algo que es mucho más lento de lo que nos gustaría. Es decir, lo ideal es que, ala, lo hacemos ya pero no se puede hacer ya. Hay una serie de premisas que tenemos que cumplir, hay una serie de etapas que tenemos que cumplir y hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta. Pero yo creo en las especialidades de enfermería y esperamos que poco a poco siguiendo todos los cauces legales podamos ir haciendo lo que creo que debemos de hacer. Gracias consejera y gracias a todos. Terminamos aquí. Muchísimas gracias y por favor cuídense mucho.